Como Giovanni Mejía Silva, de 46 años de edad, fue identificada la persona que en horas de la tarde del pasado domingo en un accidente de tránsito chocó contra un árbol en el sector conocido como la represa en la Ciénaga San Silvestre y resultó gravemente herido. La víctima de este lamentable hecho fue llevada a un centro asistencial de la ciudad donde los galenos nada pudieron hacer para salvarle su vida debido a la gravedad de las lesiones. Mejía Silva era oriundo de San Vicente de Chucurí y trabajador de ecopetrol desde hace 15 años y tenía su residencia en el barrio Chicó, nororiente de la ciudad. Era padre de cuatro hijos. Las causas de este accidente son ahora materia de investigación por parte de las autoridades competentes.